91 infectados por coronavirus en China. Así lo informó este viernes la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático, la primera vez que la cifra de contagios desciende de los 100 desde el pasado mes de enero. De estos casos, 11 de ellos se encuentran en estado grave. El jueves se dieron de alta cuatro pacientes, mientras que cuatro dieron nuevos positivos, todos ellos por transmisión local. Tras la provincia de Hubei, cuna de la pandemia, el noreste de China ha sido el punto más conflictivo para las autoridades locales, que las últimas semanas se han visto obligadas a cerrar la frontera con Rusia después de detectar un goteo de ciudadanos chinos infectados procedentes de territorio ruso. Asimismo, tampoco se ha registrado ninguna nueva muerte, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantiene en 4.633, entre los más de 82.000 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 11 nuevos casos en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 619.